Mundo de Luz Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga con mucho amor, trabajando para ustedes el día de hoy. Quiero dar las gracias, gracias, gracias a nuestros anunciantes Arby Asesores, esta es una compañía de seguros, todos los que necesitan de seguros aquí en Estados Unidos, ellos se los pueden proveer, son los mejores. Y Arepas Magnet Plus, ¿quieres comer comida venezolana? Váyase para allá, Arepas Magnet Plus, en la ciudad de Weston, en el Town Center de Bonaventure. Es que cocinan rico, tienen que ir los pequeños, las hallacas, un montón de cosas de comida excelente que ellos hacen, ¿ok? Así que gracias a ellos nosotros estamos con este programa. Bueno, les pido por favor, suscríbanse a nuestra red si les gusta el programa, por supuesto. Y compártanlo con otras personas, gracias a los comentarios que están dejando, a las peticiones que también me están dejando y, por supuesto, pueden comunicarse también conmigo por aquientengoporaqui.com. Con gusto leeré sus emails, sus peticiones, o tal vez, las experiencias que quieran que yo publique en el programa. Con mucho gusto lo voy a hacer, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de hoy. Ah, no, pero antes del tema de hoy, déjenme decirles que este año quería hablarles un poquito porque ya el día de ayer, ayer 10 de febrero del año 2024, quedó instaurado el nuevo año chino. Con este nuevo año chino del 2024, les digo que este es un año para reinventarse. Si lo que venías haciendo lo quieres mejorar, tienes que hacer cambios, no puedes hacer lo mismo que venías haciendo. Si es un año para comenzar proyectos nuevos y según como trabajes, como te enfoques en la meta, tú vas a poder hacerlo bien. Este puede ser el mejor año de tu vida. Y no es nada, sino que este año, todo lo que haces, va a tener una repercusión en los próximos 20 años. Así que pilas, pues, pónganse las pilas para avanzar en la vida, para superar las metas, superarse a sí mismos, si es posible reinventarse como seres humanos, ¿ok? Bueno. Ahora sí vamos con el tema de portales al más allá, que ha tenido muy buenos resultados. Gracias a todo el mundo, todos los que se han conectado. Yo sabía que esta parte spooky o miedosa tal vez iba a llamar mucho la atención, pues, de verdad. Gracias, 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 gracias. Les cuento. Esta es una anécdota que me pasó a mí cuando era niña. Tendría alrededor de 10 años y fui a casa de una amiga, que vivía en la misma cuadra, a visitarla, para ir a jugar. Y resulta que entré como perro por su casa, ¿verdad? Y llegué a un espacio en donde había una muchacha sentada en una silla y la tenían amarrada. Esa muchacha, las dos personas, dos personas que estaban ayudándola, decían, hablaban cosas que yo realmente no entendía mucho qué era lo que estaba pasando ahí, porque tenía a esa niña amarrada. Pero yo me asomé, ¿verdad? Como los niños son curiosos, pero la curiosidad mató al gato. Cuando yo me asomo y oigo lo que está pasando, de repente veo como esa muchacha, que nadie la está tocando, la silla salta y se pega con una pared y se pega con la otra pared, rebotó. O sea, una cosa horrible. Los gritos eran terribles y las dos personas que estaban ayudándola, la agarraron para que no siguiera rebotando por toda la casa. Porque si rebota contra el techo, no es como los techos de aquí de los Estados Unidos, que son de mentirita. Son techos duros. Y, bueno, me hicieron señas cuando se dieron cuenta de que yo estoy ahí de curiosa y salí de ahí, de la casa corriente. Esta es una imagen que a mí se me quedó. Oh, my God. No la voy a poder olvidar nunca la vida. Y supongo que si le pasa a cualquier otro niño, lo mismo, le pasa lo mismo. Yo imaginé, como ya yo de niña veía viendo cosas y, ¿saben? Uno tiene ese tercer ojo un poco más abierto, que algo pasaba con espíritu. Y cuando se lo comenté a mi amiga después, como dos, uno o dos días después que la vi, porque no quise volver otra vez a la casa, me dijo que sí, que en esa casa, esa muchacha la llevaron con ese problema de que estaba incorporada por toda una tribu guajera. Le quitaban uno y me entraba el otro. Y le quitaban otro y salía y entraban y así una cola gigantesca de un montón de gente pasando por medio de esa muchachita, que era Miriam. Entonces, estaba demasiado abierto su canal de Miriam. Y en algún momento ella permitió que eso pasara, que canalizar ese tipo de entidades. Esta era una niña también, pero de 16 años. Entonces, yo les digo, ya con los años de experiencia que yo tengo con ese tipo de situaciones, que cuando un espíritu entra dentro de una persona o se posesiona de su aura, de alguna manera la persona le ha dado permiso. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Y cuando nosotros decimos, no vas a entrar en mi aura, no tienes derecho a estar en mi cuerpo, fuera de aquí, no les queda de otra que salir de los alrededores. Cuando uno se conecta, aprende a conectarse bien con el Creador, con Dios, entonces uno tiene todo el poder para poder ahuyentar o alejar o expulsar a ese tipo de entidades. Así que tiene uno que estar muy seguro de uno mismo y del poder que nosotros tenemos. Todos tenemos el poder para hacer o deshacer a nuestro antojo, lo que queramos. Podemos reinventarnos, podemos hacer que las cosas pasen, podemos materializar nuestros sueños, nuestros deseos, pero también podemos ordenar a otros espíritus invasores que se vayan de nuestro cuerpo o de nuestras auras o de nuestra casa también. No solamente ese tipo de posesiones suceden, de que el espíritu se mete y después se metió otro y después se metió otro, son cosas horribles. Podéis imaginar los gritos que yo escuché cuando eso estaba pasando porque no era solo la voz de las dos personas ni los gritos de la muchacha, eran otras voces las que se oían, tétricas, o sea, impresionantes. Pero no solo eso pasa, pasa también que se te suben, que es posible que suban entidades tipo vampiros, ¿verdad? O sea, que se chupan tu energía vital. Para ellos es importante y se acercan más a las personas que tienen mucha energía vital porque al extraer energía vital de estas personas, ellos cobran energía y viven por más tiempo. Esas son unas entidades que no son almas como nosotros, no son espíritus como nosotros, son entidades que hacen otro tipo de cosas. Y bueno, tal vez ese sería un tema para otro programa, para yo explicarles. Pero eso se quita también con la voluntad. Escucha, no tienes permiso para estar aquí fuera de mi aura, fuera de mi cuerpo. Este es mi cuerpo y fuera. Y se le ordena. Y por supuesto se le pide al Arcángel Miguel porque el Arcángel Miguel siempre está atento para ayudarnos. ¿Cómo se invoca al Arcángel Miguel? Se le llama tres veces. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Por favor, apersonate aquí, ayúdame con esto. Y se le pide lo que uno está queriendo que el Arcángel Miguel haga. ¿Ok? Así que bueno, busca con los permisos que dan. No es jueguito eso de estar dando permiso y conectarse con entidades que uno no conoce y no sabe cómo manejar. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal para que les llegue cada vez que sale un programa nuevo. Vamos a tener más adelante algunas entrevistas que podrían ser de su agrado, pero por supuesto vamos a seguir con portales al más allá dentro de Mundo de Luz para que vayan aprendiendo lo que hay más allá de lo que los ojos ven, de lo que el cuerpito siente y se enteren y puedan manejar su propia energía porque ya estamos en lo que es la era de acuario que íbamos para avanzar en nuestras vidas. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias por estar presentes en Mundo de Luz y escríbanos los comentarios qué les pareció el programa, qué les gustaría ver en el programa, qué no les gusta. ¿Ok? Por ahí hay un hater ya. Gané un hater, yeah. Uno de los que odian, pues, sin razón a la gente. Pero whatever, no me importa. Gracias a esa persona también por tomarse la molestia y ver los videos. Los quiero mucho, Dios me los bendiga y que pasen una excelente semana.